Dale pa' ya, ahora pa' acá Dale pa' ya, ahora pa' acá Ahora baila, 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 baila Dale pa' ya, ahora pa' acá Dale pa' ya, ahora pa' acá Ahora baila, 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 baila Tell me what you think and I'll give you it up Dime lo que quieras y te doy el mundo Do those violettes, really wanna vibe with you Yeah, lo que te pasó Deja'la atrás, quédate a mi lado, baby, ya verás Let go, come on, let me show you You gon' say I told you so Yeah, there's something in the air tonight, I can feel us The mood is right, right in between us Yeah, 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 yeah Yeah, there's something in the air tonight, I can feel us The mood is right, right in between us Yeah, 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 yeah Ahora pa' acá, dale pa' allá Ahora pa' acá Ahora, dra, dra, dra Ahora baila, 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 baila Dale pa' allá, ahora pa' acá Dale pa' allá, ahora pa' acá Ahora, dra, dra, dra Ahora baila, 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 baila ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!